En enero del año 2013, Argentina y Irán firmaron un memorándum de entendimiento vinculado al ataque terrorista a la sede de la AMIA en 1994, que dejó 85 víctimas y en febrero de ese mismo año el Congreso de la Nación Argentina lo aprobó como ley. En enero del año 2015, Alberto Nisman, quien fue el fiscal que investigaba el atentado a la AMIA, denunció por encubrimiento a la expresidente Cristina Kirchner y a personas allegadas a su entorno. Escuchemos lo que decía. Hay acuerdos secretos entre ambos estados y uno de ellos es que se bajaban las circulares rojas. ¿De qué manera se bajaban? En el punto séptimo del memorándum es el único punto operativo. ¿Qué significa operativo? Que se efectiviza antes que se apruebe, o sea, bastaba la firma del acuerdo para que se haga efectivo. De hecho, ese punto se hizo efectivo el 23 de enero del 2013 y nada más pasó porque no se acordó. ¿Qué decía ahí? Se le hacía saber a Interpol que el conflicto, miren cómo se llama, conflicto entre la Argentina e Irán por el tema AMIA, se iba a solucionar por, el término justo era, por común acuerdo, por negociaciones comunes, por cooperación mutua entre ambos estados. Es un buen criollo, con lenguaje diplomático, se le está diciendo a Noble, señor, usted ya no tiene nada que ver en esto, él y yo nos pusimos de acuerdo, ya está, bájelas. Nisman apareció asesinado con un tiro en la cabeza dos días después de estas declaraciones en 2015. En octubre de 2021, el Tribunal Oral 8 sobresilló a Cristina Fernández de Kirchner por inexistencia del delito de encubrimiento. Para aclararnos, el complejo panorama que involucra a la expresidenta de Argentina, a exmiembros de Interpol y a los iraníes sospechosos del atentado, está con nosotros el abogado Tomás Farini Dugán. Tomás, muchísimas gracias por estar en iTourney for News en News 24. Gracias por invitarme al programa. Tomás, dos familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, Luis Icheschi y Mario Averbuch, han apelado la decisión que previamente había sobreseído a la expresidente Cristina Kirchner y recientemente un fallo de la Corte de la Casación Argentina ha revocado esta sentencia. Ayudanos a entender un poco qué es lo que ha pasado. Sí, luego de que, miren, lo primero que quiero aclarar es que una porción muy chica de casos son las que llegan a un juicio oral, es decir, de todas las denuncias que se hacen para que una denuncia llegue a un juicio oral realmente tiene que haber pruebas muy sólidas. Tiene que pasar primero por el filtro de un juez, después por tres miembros de la Cámara, después tres miembros de la Casación Penal, la Corte Suprema, y solo cuando se pasan todos esos filtros se llega a un juicio oral. Esto lo digo porque cuando llegó la causa a juicio oral, inexplicablemente el Tribunal Oral decidió que debía ser sobreseída, es decir, que no debía realizarse el debate oral. Y la única razón que autoriza una medida así es cuando ocurre algo absolutamente grosero. Por ejemplo, yo estoy juzgando un homicidio y la persona que se supone fue asesinada aparece viva en el tribunal. No es el caso. Este tipo son los únicos que habilitan un sobreseguimiento sin juicio. Esto, bueno, por supuesto fue recurrido por nosotros y la Casación Penal nos dio la razón. Dijo dos cosas la Casación Penal en su fallo. La primera es que este no es un caso de una cuestión política no judiciable, que es lo primero que salieron a decir las defensas. Es decir, este no se trata de un problema de facultades del Poder Ejecutivo, como se trató de hacer pasar esta cuestión. Lo que decían las defensas es, miren, el Ejecutivo tiene todas las facultades para firmar un tratado internacional. Pero el ejemplo, voy a poner un ejemplo grosero, pero si yo firmo un tratado internacional con Francia para exportar autos y adentro de los autos meto cocaína, no quiere decir que se esté discutiendo mi facultad como Poder Ejecutivo de suscribir un tratado internacional, sino que me van a juzgar por haber encubierto un delito. Este es el caso, ¿no? Y la segunda cuestión es que no existían pruebas novedosas que justificaran un sobreseguimiento sin juicio. Se intentó hacer pasar un informe de Interpol como si fuera una prueba novedosa, porque el informe de Interpol lo que decía es que las alertas rojas no habían caído, cosa que las sabíamos desde el día uno. Nunca se quiso juzgar la caída de las alertas rojas, porque esto no pasó nunca, sino que el memorándum de entendimiento y sobre todo la nota del artículo 7 a la que se estaba refiriendo el fiscal Nisman en la nota que ustedes transcribieron ahí, precisamente hizo peligrarla de forma tal que la consecuencia lógica, si no hubiera ocurrido lo que ocurrió en Argentina, que es que se armó un gran escándalo y que se terminó generando la inconstitucionalidad de la ley que permitía el memorándum, si esto no hubiera ocurrido las alertas rojas hubieran caído porque este era el temperamento de Interpol y porque el propio Ronald Noble era quien había promocionado esta salida para el memorándum ante los iraníes. Bueno, ahora vamos a, en un momento vamos a volver a hablar acerca de cuál fue la función de Ronald Noble. Lo que propongo ahora es que escuchemos a Luis Zichesky y Mario Averbuch, que son los afectados directos en esta causa, lo que decían al respecto. Para nosotros parte del delito, el más importante es el de traición a la patria, seguimos convencidos que aquellos que firmaron el memorándum traicionaron a la patria, aunque por ahora la justicia lo dejó de lado. Ese delito, bueno, los imputó por otros, encubrimiento y otra cantidad de delitos. Nosotros seguimos sosteniendo y cuando llegue el juicio oral vamos a seguir sosteniendo que aquellos que promulgaron, firmaron el memorándum con Irán, traicionaron a la patria. Es que yo creo que esto no puede terminar, ya sabemos que en la Argentina y la conexión local y todo lo que tratamos de que de alguna manera salga la luz, no lo hemos logrado. Pretendemos que los organismos internacionales den la luz que no pudimos lograr desde acá. No sé si lo vamos a lograr, pero es la única carta que me parece nos queda en la manga para poder sacar un resultado. ¿Cuál sería la participación que haya tenido en su momento el secretario general de Interpol, Ronald Noble, en este caso? Para sintetizarlo, yo diría que son tres. La primera la manifestó claramente un testigo, García Moritán, que explicó que cuando Nisman logró reimplantar las alertas rojas, los iraníes rápidamente se reunieron con Ronald Noble para saber cómo hacían para hacerlas caer nuevamente. La verdad es que lo único que quiso Irán siempre fue que caigan las alertas rojas. Y Ronald Noble se prestó a eso y les dijo que existían dos formas. Una es que el juez de la causa ordenara el levantamiento de las órdenes de captura y por lo tanto caían las alertas de Interpol. Y la segunda era un acuerdo político entre los dos países. Y que ese era un elemento que Interpol iba a tener en cuenta para cesar las anotaciones rojas. Lo que pasa es que esto, esto que lo cuenta un testigo, Ronald Noble lo contradice de dos maneras, en dos oportunidades muy extrañas. Muy extrañas. La primera fue dos días antes de que a Nisman lo maten. Un día antes de que a Nisman lo maten. Dos días después de haber hecho la denuncia. El ex canciller argentino Timerman hizo una conferencia de prensa en la que dijo expresamente que Nisman estaba mintiendo y que Ronald Noble, enterado por la prensa de lo que estaba pasando, del ataque a Cristina Fernández de Kirchner, le había mandado un mail donde le decía expresamente en ese mail, y él lo lee, que la firma del memorándum nunca había hecho peligrar las alertas rojas. Esto, nosotros, como querella, primero hubo un allanamiento en Cancillería y no existía un mail de Ronald Noble ese día a Cancillería. No existía. Lo único que se secuestró fue un mail que se intercambiaron dos funcionarios de Cancillería donde aparece un PDF que dice Carta de Noble, y en el texto dice, Chango, este es el texto que sale, y cuando se analizó ese documento, era un documento que había sido hecho en las computadoras de Cancillería en 90 minutos ese día, antes de que lo leyera Timerman, es decir, se elaboró en Cancillería, se produjo en Cancillería, en una computadora de Cancillería, y la parte final, que es donde están los datos de Ronald Noble, fueron cortados efectivamente de un mail y pegados en ese documento. Eso fue la Carta de Noble, es decir, no existió nunca un mail de Ronald Noble diciendo eso, pese a que Ronald Noble nunca lo desmintió. Esto se mostró objetivamente falso por dos razones. La primera es que ya Interpol tenía en sus antecedentes casos parecidos donde había hecho caer las alertas rojas cuando los dos países se ponían de acuerdo sobre la cuestión. Hay uno que es Rambo Warrior, que es entre Francia y Nueva Zelanda, concretamente, pero hay otros casos además. Es decir, esto era algo que Interpol iba a hacer si no se hubiera armado el escándalo que se armó en la Argentina con la firma del memorándum. Y después hay otra intervención de Ronald Noble que es concreta y absolutamente sospechosa, y que es en el momento en que la causa estaba en la Cámara decidiendo si se confirmaba o no el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner y todos los demás funcionarios, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner presenta en mesa de entradas un escrito firmado por Ronald Noble donde él manifestaba haber sido asesorado por Moreno Campo para anticipar que se ofrecía como testigo para declarar en el juicio y anticipaba lo que iba a decir y que era que jamás había hecho peligrar la firma del memorándum, las alertas rojas y demás, todo lo que ya sabemos. Ahora, cuando en el tribunal oral lo citan a Ronald Noble para que declare, Interpol contesta que nunca jamás permitiría que un funcionario o exfuncionario de Interpol declare ningún carácter, ni como imputado ni como testigo en un juicio. Es decir, el exdirector de Interpol sabía cuando ofrecía esto que esto no iba a pasar, es decir, ofrecía un testimonio sabiendo que no lo iba a prestar nunca. Ahora bien, en un escrito que tú has presentado figura la declaración del doctor Rutzel Marta. Escuchémosla. Tomás, una declaración tan contundente donde de alguna manera parece que Nisman tenía razón. Nisman claramente tenía razón. Las alertas rojas peligraron con la firma del memorándum. El objetivo de la firma del memorándum era la caída de las alertas rojas y de hecho se logró una adenda en las alertas rojas que flexibilizó su vigencia porque hoy en día nunca se pudo retirar. O sea, sigue diciendo que existe un tratado internacional firmado entre Argentina e Irán sobre la cuestionamiento. A partir de ahora, entonces, mirando hacia el futuro con este nuevo fallo de la revocación que hubo, ¿cómo sigue la historia? ¿Qué es lo que se puede esperar de acá a los próximos pasos? Lo primero que tiene que ocurrir es que se sortee un nuevo tribunal oral o tres nuevos jueces. Esto lo digo porque hay una discusión acerca de si se van a sortear tres nuevos jueces para que intervenga el mismo tribunal o un nuevo tribunal oral. Esto debería ser inminente. El problema es, primero, que ya han presentado recursos extraordinarios. Las defensas, ya hay uno presentado formalmente. ¿De alguna manera vos creés que durante el 2024 habrá un paso al frente? ¿Algún día podremos ver las evidencias y saber la verdad? Ahora, efectivamente, el público va a poder verlo. Van a declarar más de 300 testigos que espero que dejen bien claro qué fue lo que pasó. Es decir, todos, a ver, yo como querella quiero saber qué fue lo que pasó. Si yo supiera que voy a ganar, yo me dedicaría a otra cosa. Me dedicaría más bien a jugar a la Quiguela, supongo. Pero hay pruebas muy contundentes de que esto ocurrió. Es cierto que hay muchas pruebas que se perdió porque recordemos que inmediatamente después de que el asesinato de Nisman, la causa fue enterrada, fue archivada durante mucho tiempo. Y esto produjo una alteración clara de la prueba porque hay muchas pruebas que no se va a poder conocer. Pero con lo que tenemos, vamos a ir a juicio. Bueno, muchísimas gracias por tu aporte y estaremos en contacto dándole seguimiento a esta causa tan importante. Muchas gracias, muchas gracias. Esto es todo para esta emisión de News 24, el resumen semanal en español de ITEM 24 News. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter y por supuesto en el sitio web que aparece en la pantalla. Y también responder a nuestra encuesta con el QR que ahora también aparece y decirnos desde dónde nos ven. Nicole, en Israel. En el canal JOTE 34, todos los jueves a las 15 horas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Gracias.